Luzca presentable, como siempre digo, gracias a Charmey, gracias a Arturo Bavera con los productos de Criolam, gracias también a Sax, que me viste tan elegantemente para cada ocasión. Y yo, a mí me toca, ya los compañeros ya dieron un avance, ¿verdad? Y yo te quiero decir que hoy tenemos justamente un panelista invitado, hoy se estrena ya como conductor también, ¿verdad? Nada más y nada menos que el diputado Raúl Latorre con nosotros. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, Laura, Kasten, Víctor, desde ya un gusto compartir con usted y con toda la audiencia, más porque vamos a hablar de un tema interesantísimo, importante para nuestra nación, que tiene que ver con la necesidad, la falta de nuevas figuras jóvenes que se involucren para transformar la política en el Paraguay. Bueno, ¿cree que tenemos un material para iniciar? Vamos a ver de qué se trata. El pasado 23 de noviembre, un titular del diario Última Hora afirmaba que los partidos políticos no logran construir nuevos liderazgos y siguen las caras viejas. No hay figuras jóvenes para el 2023 ni proyectos de renovación en las agrupaciones políticas. Las nuevas generaciones no tienen espacio para dar su visión país y se mantienen los de siempre. En los últimos años, algunas figuras jóvenes de liderazgo han surgido en la arena política. En primer lugar, el diputado Carlos Rejala, quien presentó un proyecto de ley denominado Utivó Escolar, que pretende modificar el actual sistema de merienda escolar por un sistema de entrega de dinero en efectivo a las familias de los niños escolarizados en instituciones públicas. Dicha propuesta generó gran aceptación por parte de la opinión pública en redes sociales. Otra de las nuevas figuras políticas es la del diputado Raúl Latorre, uno de los pocos líderes políticos que se han pronunciado abierta y tenazmente en apoyo a las organizaciones de padres y profesionales durante la audiencia pública relacionada al nuevo plan de la niñez y la adolescencia 2020-2024. La postura clara del diputado Latorre con respecto a un tema de gran importancia para la sociedad generó reacciones positivas en torno a su gestión. En tercer lugar, se tiene la figura del diputado Sebastián Villarejo, quien se expresó sobre uno de los eternos malestares que deben tolerar los paraguayos. Se refirió sobre la marcha campesina y sostuvo que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior deben actuar para defender a todos los paraguayos y los derechos constitucionales del libre tránsito que se ven vulnerados debido al cierre de rutas por las movilizaciones. El interés general debe primar sobre el particular, sentenció el diputado. Con respecto al PLRA, el presidente del partido y eterno candidato a la presidencia de la República por la oposición, Efraín Alegre, está muy venido a menos. Y hoy los liberales, que no lo ven como líder, son mayoría, según un sondeo realizado por la encuestadora Grau y Asociados. Adolfo Grau comentó que el sondeo se basó en las figuras de los dirigentes liberales Alegre, Blas Llano, Enrique Salín Buzarquis y Víctor Ríos, y añadió que entre los resultados lo que más destaca es que se nota un decaimiento del liderazgo de Efraín Alegre, en la clase joven especialmente. Un desgaste propio con dos candidaturas presidenciales, mucho tiempo en la presidencia del directorio del PLRA, y enfrentamientos y cuestionamientos de varios tipos de parte de sus correligionarios. En cuanto al bloque de izquierda, desde el Frente Guasú, la preocupación para el 2023 es la permanencia de referentes antiguos sin ningún joven en sus filas. Después del senador Fernando Lugo, la izquierda, que es la tercera fuerza electoral, no logró fortalecer ningún liderazgo nuevo ni se conoce de procesos para renovar figuras. En el bloque de la ANR, sí se cuenta con figuras políticas jóvenes, con solidez y trayectoria, como el caso del diputado Pedro Aliana, quien cuenta con bastante aprobación dentro del partido, así como el exministro de Hacienda Santiago Peña, suena como uno de los posibles candidatos del cartismo para las elecciones presidenciales del 2023. No hay democracia sin contraste de pareceres, sin opiniones divergentes y sin pluralismo, pero para participar de manera coherente, las condiciones deben estar presentes. Los cauces que organizen la pluralidad de opiniones deberían ser los partidos políticos, los cuales constituyen el armazón sobre el que descansa el proceso democrático y es urgente restaurarles el prestigio que han perdido. Las figuras nuevas dentro de los partidos políticos, con ideas claras y conductas coherentes, son necesarias para el sostenimiento del proceso. ¿Existen figuras políticas jóvenes e interesantes, con ideas y principios claros? ¿Por qué los partidos no logran apuntalar nuevos liderazgos? A mí me parece que el principal tema que nosotros tenemos en el Paraguay es la necesidad ciertamente de ir teniendo una nueva generación de personas que realmente comulguen con los principios relacionados a las garantías de nuestra Constitución. Para mí personalmente esto es fundamental. Ahora, hay elementos que van distorsionando a mi modo de ver lo que se denomina el ascenso o la movilidad social, como se dice también, pero en este caso de los dirigentes jóvenes. Y está en el código electoral. El sistema del código electoral, que lamentablemente todavía tenemos de listas cerradas, no propicia lo que se denomina esa movilidad un poco más ascendente, por un lado. Y por otro lado, dejo nomás así como para iniciar, digamos, la conversación, el rol de los partidos políticos realmente se ha venido a menos, porque no hay lo que se denomina un debate relacionado precisamente a los grandes temas nacionales. A mí me parece que es muy importante tener gente joven en el Parlamento, de ser posible en el Senado, porque, o sea, no lo digo porque está acá o ahí, sino porque si no hay jóvenes en el Parlamento, en la política, quiere decir que no hay más interés en la política, ¿no? Si dejamos todo a los de ayer o antes de ayer, no hay renovación, no hay, o sea, el mundo cambia y si la política no cambia, estamos fritos. Yo veo así esto. Para mí es que no inspira lo que vemos, no inspira a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que siempre un joven aspira a ser como fulano, como mengano, y en este momento no hay muchos de esos. O sea, no hay que vos digas, no, yo quiero, tal político a mí me inspira, tal presidente me inspira, yo quiero hacer lo que hizo historia, quiero hacer... Realmente vos escuchás en la calle y no, la gente como que se quiere al contrario, decir político hoy en día hasta suena como una palabra mala. O sea, ya te van a asociar a corrupción, te van a asociar tu imagen, tu nombre, o sea, siempre esa rosca que ensucia de alguna manera a estas figuras públicas. Entonces, a mí me encantaría aprovechar, ¿verdad?, que lo tenemos justamente a Raúl acá con nosotros. ¿Cómo se siente? Y yo te decía eso fuera de cámara, vos que estás adentro realmente, es difícil. Muchas gracias, Laura. De hecho, que yo tengo una visión un poco diferente. Yo creo que las figuras están, el desafío es darle la oportunidad a esas figuras. Yo soy fruto de una oportunidad dada, porque yo me bajé a la cancha, en ese momento tenía que enfrentar estructuras muy grandes, muy importantes dentro del partido colorado. Y, bueno, en ese caso, el liderazgo de mi movimiento Honor Colorado creyó que era fundamental dar la oportunidad a esta nueva generación que también se está abriendo paso. Nos bajamos a la cancha, ganamos, llegamos al curul parlamentario. Y tengo que decir que esa oportunidad se siguió generando a través del acompañamiento de los colegas. Hoy me toca presidir la Comisión Bicameral, la Reforma de Justicia y Trabajo, entre otros espacios. Sucede en el Partido Colorado, y lo veíamos en el video, con Mangialiana, el presidente no solo de la Cámara de Diputados, sino del Partido Colorado, que acaba de pasar por un referéndum en una convención colorada, la más grande de la historia de las plataformas virtuales, la primera en realidad en Paraguay, donde nuevamente a él le vuelven a decir que sí los convencionales. Pasa lo mismo con Santiago Peña, que en este momento, cuando él se candidató, era básicamente una figura nueva dentro del partido, y a pesar de no haber tenido un resultado favorable, creció muchísimo en su imagen, y sigue como una alternativa válida para lo que se viene. Estaba moviendo también en el video a Seba Villarejo, un parlamentario muy interesante que se abre paso, Carlitos Rejala. La particularidad es que la oposición también les brinde ese espacio, porque también me digamos, y comparto esto, a Efraín Alegre, que está buscando jugar su tercera candidatura, básicamente como el mango, sin dejar crecer nada de él, perdiendo una oportunidad brillante, para que actores que se están posicionando, o que plantean otra manera de hacer las cosas desde la oposición, también tengan una oportunidad. Está Katia también. A lo que voy es que yo creo que las figuras están, y están buscando abrirse paso, el desafío, o lo que tienen que hacer los partidos, es dar la oportunidad y entender que este es el momento de la nueva generación. Lo que a mí me sorprende es que, aparentemente, como dijo el material, que el, vamos a decir, para hablar en términos un poco bruscos, el bloque izquierda no tiene tanta renovación. En otros países veo al revés, que lo que se denomina conservadurismo, atrae menos jóvenes, y acá aparece al revés. Parece que más gente entra en el movimiento liberal, o colorado, como dice el Frente Iguazón, no tanto. ¿Por qué? O sea, me extraña un poco, porque en Alemania o en Estados Unidos es al revés. A los conservadores les cuesta más atraer gente joven, más cuando crecen un poco más, así, sí. Pero, ¿por qué así acá? O no es así. No sé si observé bien, ¿no? Yo creo, Karten, que los partidos políticos en el Paraguay, vuelvo nomás al tema que había dicho al comienzo, están careciendo, a mi modo de ver, de promover ideas y políticas públicas coherentes con las reformas necesarias. Yo percibo que en todos los partidos políticos hay insistencias y hay ese intento por lograr que más jóvenes ingresen. Ahora, en cuanto me refiero nomás al señor Efraín Alegre, es muy importante también destacar que en las democracias se ganan con votos. Y dentro del PLRA, hay que ser sinceros, hasta ahora, hasta tanto, exista otra elección. Él es el que tiene el voto mayoritario, en este caso, del electorado liberal. Y todos aquellos que de alguna manera consideran que podrían, ¿por qué no?, liderar otro movimiento, o otra forma, digamos, de tener un poco otro tipo de partidos, lo pueden hacer. Ahora, a mí me parece que hay dos problemas en el Paraguay en cuanto a eso. Uno es el código, yo insisto mucho en el código de la autoridad, que por fortuna ahora se cambió, porque con este tema de poder seleccionar justamente a un candidato y poder colocarlo en un lugar más privilegiado, eso va a cambiar el tablero electoral de una manera extraordinaria. Por ejemplo, Raúl, que es una persona que está haciendo una buena labor, ¿por qué no?, podría estar en un momento dado en un lugar mucho mejor, incluso al que podría haber llegado en otras ocasiones. Y así, tenemos que ir haciendo de que existan cada vez listas más abiertas. Y a mi modo de ver, y este es un proyecto que yo siempre creo que tenemos que alguna vez impulsar, el sistema de elección se tiene que hacer por circunscripciones electorales para que la representación sea local y no como ahora, como está ocurriendo, donde lamentablemente todavía tienen estas distorsiones, en donde se necesita muchas veces de un amplio abanico de dinero, por ejemplo, para muchas veces lograr ese objetivo. No es precisamente la regla en sí misma, pero hay que ser sinceros, esos recursos muchas veces impiden también, o esa necesidad de recursos impiden que muchas veces muchos talentos también, jóvenes que yo conozco, podrían estar ocupando, pero no lo pueden hacer por ese motivo. Justamente a eso es a lo que yo me refería, porque imagínate que de repente está el talento, está esa habilidad de verdad de repente entrar en la política, pero piensa que no tiene los medios y que muchas veces caen en eso de que bueno, que alguien le financia, y después escuchamos de que se deben favores y cosas así. Entonces, el que no quiere entrar en ningún tipo de rosca ni de ver favores directamente a veces tiene que ponerse a un lado, es lo que yo veo. Si bien mencionaste, es cierto, hay muchos jóvenes, pero del Partido Colorado, o sea, los otros partidos no, y para mí sigue siendo un grupo pequeño, porque realmente Paraguay es un país de gente joven, vamos a ser sinceros, Paraguay es un país de gente joven, o sea, realmente nos tendrían que estar representando gente más joven que pueda entender también el sentir del pueblo y no lo estamos teniendo. Yo quiero referirme a algo que dijo Víctor que me parece demasiado importante y tiene que ver con el cambio de paradigma electoral que logramos en el Congreso a través de la ley de desbloqueo de listas, que es básicamente la muerte del certificado de función de las famosas listas sábanas. Es uno de los mayores orgullos en mi gestión parlamentaria y como había dicho antes, me tocó vivir el sueño del pibe, ¿verdad? Porque desde que tengo memoria, siempre una de las cosas que más le dolieron a la gente era la cuestión de la lista sábanas, porque la clase dirigencial, la conducción política, te imponía un listado que vos podías votar o no votar sin tener la capacidad de elegir específicamente lo que querías. Y a partir de la ley de desbloqueo, ese balance de poder cambia desde la conducción política hacia la gente, porque ahora la gente vaya a votar específicamente a quien quiere que le represente, dejando afuera a quienes no quieren y generando muchísimas mayores oportunidades, muchísimas mayores oportunidades para quienes se presentan sin esa estructura, sin esa bendición política o la elección específica de la clase de conducción. Verdaderamente me parece importante lo que dice Víctor, porque eso es un cambio de paradigma tremendo que vamos a experimentar por primera vez en estas elecciones municipales y que yo estoy convencido va a empoderar a la gente en el Paraguay de una manera que nunca se había visto y va a generar oportunidades para nuevos actores y acuérdense de mí, yo estoy convencido de que va a haber un porcentaje de renovación sin antecedentes a partir de la aplicación de la ley del desbloqueo en las próximas elecciones. Me encanta lo positivo que sos, me encanta, me transmite bien, me da esperanza justamente para los próximos años porque sí, porque necesitamos, necesitamos esos cambios que se vean y se sientan para poder justamente tener esa credibilidad que tanto se espera. Hablamos también de que vos sos una persona, bueno, joven se nota, con mucha fuerza, con mucho liderazgo y que no tenés miedo, o sea, incluso lo hablábamos fuera de cámara que te atreves a muchas cosas y hablábamos de los miedos, ¿por qué no tenés miedo? ¿Qué te da tanto valor de salir al frente y no ser como la mayoría que prefiere no meterse o estar nomás ahí a un costadito? Yo creo que lo que mayor seguridad le da a una persona es la convicción de que está haciendo lo correcto en base a su propia percepción de valores, su conciencia y de vivir y actuar en función a lo que cree. Ser coherente con uno mismo, defender aquello por lo que uno está convencido y eso naturalmente te da una fortaleza y una autoridad moral diferente al sistema de sofismos que estamos acostumbrados a ver que si yo defiendo esto porque me conviene, yo defiendo aquello porque me conviene, finalmente eso se percibe. Entonces, lo que tratamos de hacer, Laura, es mostrar lo que somos realmente y vivir y pelear por lo que creemos realmente. Me parece importante lo que dijiste que se logró algunos cambios o algunos avances, mejor dicho, no me gusta tanto la palabra cambio porque es muy gastada, me gusta más la palabra mejora porque muchas veces lo que tenemos no está tan mal, solo hay que mejorar que es diferente al cambio drástico y creo que atrae jóvenes a la política el hecho que si se logra cambiar, modificar, mejorar algunas cosas, eso me gustó mucho que dijiste, ese logramos y ese hicimos, ese fue un sueño logrado, eso creo que es lo que justamente podría interesar a mucha gente entrar en la política que necesitamos, el hecho de que ustedes logran ya algo y pueden tener la banderita y decir, mira, eso hicimos, me gusta, me encanta. Yo estoy convencido, Karsten, de que este es un momento, una oportunidad tremenda para generar transformaciones positivas en el Paraguay, como decías vos, conservando lo que es bueno, corrigiendo lo que hay que corregir, pero creo que tenemos que ir al corte y continuamos después de estos comerciales. Así mismo es. ¿Cómo se relaja un ídolo en su tiempo libre? Encontrando su paraíso en la tierra, un lugar donde se respira aire puro, donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas, porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo. Nos vemos en Ecovita. Ecovita, un paraíso natural. En Granja Direct tenemos como misión llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa. Contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país. La calidad de la granja al precio de la granja. Lo encontrás en Granja Direct. Cuidamos tu salud y tu economía. Estás viendo Libres para Elegir. Hoy dejamos el estreno del Libre para Elegir, porque justamente queremos que veas lo que es el nuevo spot de Ecovita, justamente con su imagen estrella, que es nada más y nada menos que Roque Santracus. Ahí va. ¿Cómo se relaja un ídolo en su tiempo libre? Encontrando su paraíso en la tierra. Un lugar donde se respira aire puro, donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas, porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo. Nos vemos en Ecovita. Ecovita, un paraíso natural. Muy bien. Qué grande Roque. Me encantó. Mi ídolo personal como olimpista. Yo quería mirar a Ecovita. Conte que me asusté porque escuché por ahí que ya se están acabando los terrenos. Se vende bastante bien y creo que ahora con el apoyo de Roque que realmente le agradezco muchísimo que haya dado su tiempo a un pequeño emprendimiento como el nuestro. Yo soy del Bayern de Múnich y como Roque muchos años estuvo ayudándonos a meter goles en el Bayern, soy muy fan de él y muchos en Múnich hasta hoy se recuerdan de forma buenísima de él, hablan muy bien de él hoy después de tantos años y realmente puede ser de primera mano buenísima persona. Realmente me impresionó la calidad de persona que es. Muy humilde realmente para la fama que tiene y todo él no ha perdido eso. Y sabes que me gustó el spot o sea comparto con ustedes de que es él es él ahí con su familia y de alguna manera nos transmite justamente esa ilusión de tener ese lugarcito ese pedacito de tierra ahí en Ecovita así que me encantó a mí yo ya compré compro, compro así que bueno ahora sí presta atención porque está bien en la oferta acá vamos porque podés justamente ahí vamos podés adquirir tu lote en Ecovita Country Club y disfrutar de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción aquí te podrás relajar con una agua cristalina de una amplia laguna tomando un rico tereré a sombras de árboles majestuosos respirando aire puro y escuchando el canto de las aves te gustan los deportes en Ecovita vas a disfrutar de las instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes incluyendo un gimnasio de última generación y un enorme spa salón de juegos para niños ahí los tenemos bien entretenidos para que los papis podamos disfrutar también así que tenés que vivir esa experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos disfrutando de los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva Ecovita el paraíso para toda la familia escondida en Nueva Italia puedes llamar al 0186 293 444 o ingresa a la web de ecovita.com.py que lindo es muy buen tenista también si iba a decir eso yo juego tenis la verdad que tiene bastante buenos golpes buenos golpes una mano no es sencillo y los que saben el deporte tienen ese don a lo mejor esa coordinación bueno yo quiero decir un poco lo siguiente que es lo que le caracteriza a un buen político y cuando hablamos de político obviamente estamos hablando de una persona que se convierte en un mandatario es decir en una persona que le va a representar a otro grupo de personas que le han depositado su confianza en un momento determinado en un acto comicial ahora bien que es lo que le caracteriza a un buen político a mi modo de ver y es la coherencia en expresar mediante su voto y obviamente a través de un discurso su pleno convencimiento en el respeto de la constitución nacional y de ciertos valores que hacen a la constitución por eso es que y no es porque esté aquí Raúl yo quiero felicitarle a él por su postura con relación a este tema de los campesinos piqueteros porque ese es el nombre correcto que hay que darles campesinos piqueteros que vinieron y lograron torcer extorsionando precisamente el clamor popular por el cual se les concedió 25 millones de dólares modificando incluso el dinero que tenía que utilizarse para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y ese dinero que se debía disponer para Obras Públicas ahora resulta ser que se va a tener que nuevamente endeudar al país y la pregunta y termino nomás para decirte Raúl nuevamente te felicito por esa postura porque ocurre que no está bien sacarle a la gente más pobre porque estos que vinieron no son la gente más pobre la gente más pobre son los que venden baratijas los que venden dulce de leche en la calle y como yo le vi hace poco a un señor de casi 70 años empujando un carrito vendiendo helado palito esas son las personas pobres menesterosas y no estas que medrando con pseudo dirigente lamentablemente obtienen esta suma de dinero que a propósito ya van mil 100 millones de dólares que se van llevando esta gente con estos tipos de marcha y que ahora lograron lo que se llama el piqueterismo es decir cerrar las calles y violentarles a todas aquellas que están en contra así que hay que formar un frente de todos los partidos políticos que hasta ahora no existe para terminar con estas formas precisamente de seguir haciendo con el dinero del pueblo de hecho que coincidimos plenamente victor y es por eso que asumimos una posición muy fuerte en la cámara de diputados y decía yo cuando empezaba mi alocución de repente yo me siento un extraterrestre yo no sé nada más si yo veo una realidad paralela porque le vemos a estos pseudo líderes y tengo que decir pseudo líderes del campesinado porque yo siento un profundo orgullo por el sector productivo del Paraguay que es su principal fortaleza económica y un cimiento de su identidad pero cuando le veo a estos piqueteros que cierran las calles que atentan contra el principio constitucional la garantía que tenemos nosotros de la libre circulación que agreden porque veníamos un video que agredía a una persona por suerte tenía casco si no quien sabe que hubiese sucedido y que extorsionan para que le demos una transferencia directa porque lo que nosotros planteamos con los colegas del movimiento es está bien vamos a hacer un programa de respaldo a través del Ministerio Agricultura de Ganadería y que se le dé semillas que se dé tractores pero no no aceptaron ellos querían una transferencia directa de 17 millones de dólares a estos doliere contra un proyecto que puede ser de tres páginas que es ridículo es un sistema extorsivo horroroso y no es un dinero que va a pagar Raúl Atorre nomás o que va a pagar Mario Ado es un dinero que vamos a pagar todos los paraguayos y por eso que nosotros no resistimos con toda nuestra fuerza a este sistema extorsivo violento que atenta contra las libertades incita al prevendarismo y que no es el camino no es el modelo de París que tenemos que construir porque eso es insustentable y tenemos varios sistemáticos porque no es la primera vez siempre es así o sea te cortan todo hacen una manifestación y se llevan los oyentes como se dice vemos lo que pasó en Venezuela vemos lo que está pasando en Argentina hay un millar de ejemplos y ya sabemos que quien va por ahí termina con un país fundido ese no es el camino tenemos que corregir rumbo por eso que que nos plantamos Víctor te agradezco el reconocimiento pero que como decíamos finalmente actuamos en base a lo que creemos sinceramente yo creo que siempre hay que decir lo que está bien lo que está mal por supuesto hay que decir pero cuando los políticos quienes por supuesto han venido careciendo de credibilidad por diversos motivos desde luego hacen bien yo creo que hay que decir y esto es bueno decirlo y así personalmente le digo y hay otra cosa que mencionaron ustedes allí este camino de querer medrar con el dinero del pueblo conlleva lo que se denomina el auge del populismo como creció y se expandió un tal señor Hugo Chávez nadie creyó nadie que en la mejor democracia entre comillas de Paso Grande de Venezuela iba a venir una persona que iba a destruir toda Venezuela convirtiéndola en la segunda Cuba y viene por el populismo porque ahora vinieron esta gente y lograron estos 25 millones de dólares pues entonces quiere decir que el próximo mes pueden venir otros más y se le va a seguir dando más dinero y ahí está el problema en consecuencia esto hay que pararlo y hay que hacerlo con solvencia necesaria porque ese dinero es nuestro recordemos es nuestro nadie nos pregunta a nosotros si estamos de acuerdo o no es nuestro dinero porque a nosotros nos quitan ese dinero que es de nuestros impuestos eso justamente iba a decir que es el problema es creo que en muchos casos la opinión pública para llamarlo así se percibe el Estado como algo de otro mundo algo que no tenemos nada que ver con eso como mi tío que me da unos dólares y la gente muchas veces deja de entender que ellos mismos pagan parte de eso de una u otra forma sea en impuesto directo sea porque en alguna parte faltan obras públicas o falta otra cosa porque ese dinero va ahí y ya no está y ese creo que es un problema que veo en otros países también que se percibe la figura Estado es algo que pague no mal Estado que pague no mal Estado este que ponga la plata y la gente deja de entender eso hay que explicar la educación en ese sentido es muy importante cada uno hasta el más granjero más humilde en el campo paga esa plata de una u otra forma y si eso no logramos a comprender a todo ahí está el problema porque entonces como dice Víctor hoy 25 millones mañana 50 después ya hay antecedentes ese le diste 25 a ese le diste tanto porque no me da a mí también voy a formar yo también una organización campesina y me dan quizá es lo más importante porque voy porque vendo un lote voy a hacer lo mismo no más y el problema es cuando te abrís el chantaje nunca termina no sé si alguien usted ya vio una película de la mafia alguna vez cuando le das el dedo pequeño te cometió claro de por vida y cómo se puede parar justamente Raúl esto y con gente como él estamos hablando de uno cuántos más tenemos que juntar cuántos Raúles más necesitamos para esto y cómo se frenaría y no sé si Raúl pero hoy cuando se trató esto en la Cámara de Diputados estuvimos 36 con esta posición francamente nos faltaron 5 votos y hubiésemos podido defender esto pero yo creo que fundamentalmente pasa también por hacerle saber a la gente lo que está pasando hacerle saber como decía Carlsen lo que les cuesta porque esto no lo voy a pagar yo no lo vamos a pagar nosotros cuatro nomás esto lo paga toda la gente seguimos con un alto nivel de endeudamiento y cuando hablamos de este tipo de situaciones donde yo básicamente te regalo la plata en tu mano en una organización estamos quemando el dinero eso te paga la cuenta la gente tiene que salir expresarse porque finalmente quien más quien menos siempre un instrumento de gestión para los políticos es el sentir de la gente es lo que le escucha lo que se escucha y hoy por hoy este instrumento el smartphone nos permite con mucha facilidad tanto expresar nuestras opiniones como a la clase política tener un sentir claro de que es lo que la gente está queriendo y buscando por eso como paramos es concienciamos sobre lo que implica lo que cuesta a vos que estás en tu casa manifestas tu oposición manifestas tus pensamientos y la clase política al recibir ese mensaje contundente iba a pensar dos veces antes de hacer cosas como la que hizo estábamos hablando de las características que debe tener un político que realmente representa a la gente y es cierto lo que estás diciendo ahí Raúl eso es clave porque el nexo de comunicación entre el ciudadano elector y su representante debe ser fluido permanente por eso que insto nuevamente por eso es una cuestión de reforma de fondo el tema de las circunscripciones electorales pero más allá de eso además de la defensa de la constitución y la defensa del dinero de la gente para no seguir malversando el dinero del pueblo hay otra cosa también muy importante del político debe hacer pedagogía el buen político o el que intenta de alguna manera representar los intereses de la gente debe explicar a la gente por qué yo no voto por esta asignación presupuestaria y por qué yo estoy votando por esta otra decisión o medida y ahí por supuesto la gente realmente puede comprender a quién le representa porque qué es lo que está pasando en las democracias en todo el mundo no solamente imagínese lo que ha pasado en Estados Unidos y ahí Carter nos va a explicar mucho mejor ¿verdad? ocurre que el candidato o los candidatos que están en realidad desconectados del pueblo empiezan a tener lo que se denomina una mayor influencia porque en realidad manejan aparatos mediáticos muchas veces que no están en el interés de la gente sencilla y llana del pueblo sino que sencillamente posteriormente ellos dependen de cuerpos corporativos y eso no es bueno para cualquier democracia ok es el momento de decirte de la granja a tu mesa porque la misión de Granja Direct es llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país ahora más que nunca tenés que cuidar tu salud y también tu economía en Granja Direct encontrarás la calidad de la granja al precio de la granja puedes seguir a Granja Direct en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter bueno vamos a la pausa rápidamente y enseguida volvemos con mucho más de Libres para elegir en Granja Direct tenemos como misión llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país la calidad de la granja al precio de la granja lo encontrás en Granja Direct cuidamos tu salud y tu economía ¿Cómo se relaja un ídolo en su tiempo libre? encontrando su paraíso en la tierra un lugar donde se respira aire puro donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo nos vemos en ECOVITA ECOVITA un paraíso natural estás viendo libres para elegir y yo te comentaba en programas anteriores que me tocó también ir justamente a la granja ¿verdad? donde mi marido es el experto en conseguir justamente las mejores frutas y verduras y él justamente me decía que nos convenía el tema del precio y la calidad porque justamente es la misión de Granja Direct es llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas y doy fe de eso de la granja a tu mesa contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país ahora más que nunca tenés que cuidar tu salud y también tu economía en Granja Direct encontrarás la calidad de la granja al precio de la granja puedes seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y también te recomiendo que pruebes esas naranjas fabulosas que ni siquiera son para hacer jugos para comérselas porque son dulces dulces, dulces, dulces riquísimas Son nacionales y nacionales sí, es bueno decirlo está bien importante Hay otra cosa también que ya que estamos aquí con Raúl que creo yo va a ser importante siempre su aporte dado que él tiene el conocimiento por dentro de lo que se denomina la legislatura ocurre que en estos años nosotros hemos ido avanzando en muchas cosas pero también hemos ido retrocediendo por ejemplo en las políticas de endeudamiento lamentablemente hemos ido retrocediendo a tal punto que hoy prácticamente la tercera parte de la riqueza del Paraguay se encuentra endeudada es decir tenemos que pagar multimillonaria suma de dinero a tal punto que dentro de dos años se vienen 780 millones de dólares que hay que pagar solamente como para porque me gustaría un poco disculpame ahí Raúl saber cuáles son las perspectivas en cuanto a cuerpo legislativo que tenés dentro de la Cámara de Diputados como para ofrecer otra alternativa diferente a lo que hoy se está nuevamente tratando de seguir con esta política de empréstitos bueno en primer lugar decirte Víctor me parece muy importante lo que estás tocando desde la bancada nosotros hemos hecho los esfuerzos para resistir al máximo los nuevos endeudamientos o hacer que estos sean lo menor posibles habiendo habiendo rechazado en varias situaciones este tipo de este tipo de planteamientos si bien si hay que hay que asumir una situación país que es el el golpe tanto sanitario como financiero que no generó el COVID y la necesidad en base a la tremenda caída en la recaudación tanto en las aduanas como la recaudación impositiva que son las principales fuentes de financiamiento del presupuesto del Estado lo que nos forzó a así hacer determinadas concesiones que bajo otras circunstancias jamás las hubiésemos hecho y el pensamiento de ahí bueno cómo reactivamos nuestra economía qué podemos hacer hacer diferente cómo podemos trascender de esta de esta política agroexportadora donde importamos materia prima y que nuestro vecino le dan valor agregado y al final no venden más caro esas son las preguntas que tenemos que hacer en este momento yo soy un convencido de que existen oportunidades Víctor existen oportunidades en base al cambio cambio sobre el modelo económico que están sufriendo determinados países de la región y que plantea una importante fuga de capital y una fuga de capital que continúa tengo que hablar necesariamente del caso argentino y hay políticas fiscales o sea planteamiento de políticas fiscales como la de Uruguay por ejemplo que abiertamente tanto en el discurso como en base a la aplicación determinada ley y le está diciendo al capital vengan acá acá no le va a pasar esto acá no le vamos a subir los impuestos de manera irracional acá no le vamos a nacionalizar su empresa de la noche a la mañana y dentro de ese marco por ejemplo Víctor estamos trabajando con actores con compañeros del bloque parlamentario diputado con senadores también sobre una propuesta de ley que va a plantear romper la burocracia estatal existente con respecto a la perspectiva de traer empresas de traer industrias porque existe una fuga de capital nosotros tenemos ventajas muy interesantes tenemos una baja presión impositiva tenemos disponibilidad energética tenemos mano de obra un bono demográfico muchos jóvenes que quieren trabajar que necesitan empleo y pueden ser capacitados en estas profesiones técnicas requeridas por este tipo de empresas de industrias pero muchas veces vienen y chocan con una tremenda burocracia el promedio el promedio es de alrededor de 240 días en el mejor de lo que así te va bien para vos venir a abrir tu empresa de industria en Paraguay la idea es es que eso baje a 40 45 días y bajando esos plazos también vamos a detener la cadena de corrupción porque si no es 240 pero si vos me das acá yo te ayudo si vos me das acá entonces si la ley te dice hermanito no tenés el tiempo para hacerte el tonto y buscar alguna otra cosa vamos a facilitar la venida de las empresas vamos a facilitar la venida de las industrias en un momento donde el Paraguay tiene mucho que ofrecer por un lado y por otro lado existe una intención de hecho se está fugando pero si una intención importante de fuga de capital en la región en base a las dificultades que está planteando el modelo económico de esos países y las ventajas que podemos ofrecer por el país desde el país el desafío es romper esa cadena burocrática y evitar la corrupción existente yo te puedo decir algunas cosas de mi experiencia o siendo inversor o siendo empresario en primer lugar si yo fuese un empresario argentino y ahora estoy con la situación actual que se está presentando ahora Uruguay nos está un poco quitando la protagonismo la oportunidad la oportunidad quizá pero si yo fuese empresario argentino y por ejemplo me hablan de Paraguay y me dicen en Paraguay no vas a pagar impuestos solo iba algo que Víctor y yo estamos muy de acuerdo es un tema muy largo voy a transferir mi empresa a Paraguay y voy a contratar quizás 100 personas eso que hoy no tienen trabajo mañana sí van a tener trabajo el tema que nunca estuve de acuerdo la supuesta baja presión tributaria ese te voy a discutir creo que podemos discutir porque nosotros invertimos queremos un retorno creo que es normal el inversionista no es no hace algunos sí hacen de la bondad de su corazón pero lo que queremos es un retorno y acá se cobra el 10% pero ahí viene la letra fina cuando vos quieres repatriar tu plata ahí viene el golpe y te cobran otra vez distribución de dividendos repatriación de dinero y si juntas todas las tasas que pagas como inversionista pagas casi como Alemania paga más que Hong Kong paga más que Estados Unidos por eso te digo nadie viene por los impuestos la gente viene pese a los impuestos y así yo sé que siempre el discurso es acá la presión de rebotar es baja porque el 10% en Alemania 30% pero vos tenés que incluir la repatriación de dinero si no no hay flujo de caja para qué voy a invertir y ese se olvida muchas veces ese tenés que incluir y ahí llegas casi al 30% la verdad que lo que sí es la ventaja de Paraguay es que también quiero aportar porque yo estoy acá o sea yo invierto acá entonces algo algo tiene el país la rentabilidad del país es alto es muy alto entonces la gente que viene a invertir viene pese a los impuestos no por los impuestos si ustedes ponen cero impuestos van a tener 50 veces las empresas que hoy día están en Paraguay y ya no van a tener desempleo yo quiero tengo una visión un poco diferente de repente si hablamos de la repatriación de capital es otra cosa pero si decimos en Paraguay como la presión impositiva es baja discúlpeme pero es baja y revisamos Estados Unidos Alemania el que quiera es baja ahora me decís Raúl vos estás de acuerdo con que en Paraguay sea baja la presión tributaria o que tenemos que subir los impuestos como plantean determinados sectores yo estoy convencido de que debe mantenerse baja la presión impositiva y hay todo un desarrollo exacto para ser clara mi posición pero si lo comparamos con nosotros obviamente quería provocarte un poco ya te tengo acá entonces tengo que aprovechar el momento que quizás nunca más en la vida se va a presentar pero hay algo que hay que nomás poner bien en claro el propio Ministerio de Hacienda ha hecho unos unos retoques unas modificaciones precisamente en la medición de la presión impositiva porque en realidad antes se medía lo que se denomina la presión de los impuestos es decir recaudaciones y riqueza PIB entonces tenemos por un lado la presión impositiva que son los impuestos pero en realidad para sacar lo que se denomina el peso de todo el aparato del estado sobre la sociedad civil lo que hoy se hace y el Ministerio de Hacienda ha hecho eso ya ahora se hace lo que se llama la presión tributaria es decir se tienen que agregar todos los tributos no solamente nacionales sino también de las municipalidades entonces en consecuencia lo que hoy tenemos en el Paraguay que la presión tributaria está en el 26 28% o sea ya no tenemos lamentablemente aquel 12 14% que antes teníamos ahora es cierto comparado todavía con nuestros vecinos nosotros tenemos unas ciertas ventajas competitivas ahora bien el gran problema que tiene el Paraguay es que esa presión tributaria ya no impositiva tributaria porque hay que agregar todos los tributos también y otros relacionados a los municipios etcétera es muy alta comparado a lo que se denomina el ingreso per cápita y al producto interno bruto porque Paraguay sigue siendo un país menos desarrollado incluso en términos de inversión per cápita con relación por ejemplo a Argentina y Brasil por lo tanto lo que nosotros tenemos que ver y esto nosotros hemos hablado acá en la mesa tenemos incluso un proyecto aquí con Cárten sobre el tema impositivo tributario es hacer que el Paraguay se vuelva todavía más atractivo haciendo que esa presión tributaria en realidad refleje la verdadera riqueza o el ingreso per cápita del Paraguay para ello que es lo que hay que hacer y ahí viene el gran tema que yo creo que es muy importante porque este es un tema que nosotros no podemos soslayar hay que hacer unas reformas que aquí nosotros aquí en esta mesa hablamos y presentamos propuestas pero por sobre todas las cosas es muy importante darse cuenta que los impuestos o los tributos se deben pagar o existen para recibir contraprestación o sea si nosotros no tenemos esa visión de filosofía política nosotros no vamos a poder entender el tema impositivo los impuestos se pagan para dar seguridad en primer lugar y la pregunta es tenemos seguridad y ahí viene digamos el gran debate que tenemos que ir desarrollando vamos a un corte y volvemos en un minuto pero antes 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 de ir al corte esperen esperen por favor porque tengo que hacer una mención muy importante porque obviamente tenés que hacer buenas inversiones y para eso tiene que ver justamente con Ecovita porque podés adquirir un lote en Ecovita Country Club y disfrutar de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción aquí te podrás relajar con el agua cristalina de una amplia laguna tomando un rico tererea a sombras de árboles majestuosos respirando aire puro y escuchando el canto de las aves te gustan los deportes en Ecovita vas a disfrutar de las instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes incluyendo un ginásio de última generación un enorme spa y salón de juegos para niños viví una experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos disfrutando los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva Ecovita paraíso para toda la familia escondido en Nueva Italia puedes llamar al 0986-293-444 o ingresar a la web de ecovita.com.py y ahora sí vamos a ir a la pausa y a la vuelta quiero hacer una pregunta porque se nos va el programa pero realmente a Raúl lo tendríamos que tener más seguido en este programa porque hay otro tema que realmente quiero hacerle la pregunta a la vuelta a la pausa ya volvemos a continuación el gran debate ¿cómo se relaja un ídolo en su tiempo libre? encontrando su paraíso en la tierra un lugar donde se respira aire puro donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo nos vemos en Ecovita Ecovita un paraíso natural en Granja Direct tenemos como misión llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país la calidad de la granja al precio de la granja lo encontrás en Granja Direct cuidamos tu salud y tu economía estás viendo libres para elegir estamos presentando el libro recomendado ensayo sobre la naturaleza del comercio del comercio en general que fue escrito por un gran pensador irlandés que luego se hizo francés por esas cuestiones de la vida y que es muy desconocido lamentablemente y cuyos datos biográficos ciertamente siguen escondidos muchos de ellos aunque ciertamente Friedrich von Hayet y Murray Rothbard dos grandes expositores de la escuela austriaca lo investigaron en su momento pero por qué estamos hablando de este libro porque el señor Richard Cantillon escribió este libro en el año 1730 y se publicó en el año 1755 y como nuestros oyentes y televidentes saben porque ya lo dijimos en una anterior ocasión la riqueza de las naciones de Ann Smith se publicó en el año 1776 o sea el señor Cantillon que de paso era un banquero se hizo rico en un momento dado era una persona un filósofo un economista desarrolló toda la tesis de la economía moderna y estableció imagínense ustedes por ejemplo la teoría del orden espontáneo que fue desarrollada como sabemos por Friedrich von Hayet estableció la teoría de los ciclos económicos que fue desarrollada en su tratado por Louis von Mises en la acción humana y desarrolló la epistemología o sea estamos hablando de una persona Richard Cantillon que según justamente el profesor y eminente historiador y economista Murray Rothbard se le debe considerar como el verdadero padre de la economía por los motivos antes citados les recomendamos este libro porque sencillamente es un deleite inigualable es un clásico que se merece ser considerado bueno yo sé que ahora es el momento de las conclusiones pero quiero aprovechar mi tiempo de conclusión porque había algo también que estuvieron que Raúl nos estuvo defendiendo y ahí yo también como en esta hoy fue una noche de agradecerte verdad por de alguna manera representarnos porque estás en un lugar donde nos puedes representar y yo me identifico como una madre presente verdad sobre todo por la educación de mis hijos y me preocupó mucho todos los acontecimientos vividos también las últimas semanas con eso verdad con el tema de la educación de lo que están recibiendo nuestros hijos en los colegios y me gustó también que nos estés defendiendo ahí así que muchísimas gracias y espero que realmente de alguna manera también las mamás los papás no sé le hayan podido también de alguna manera esto despertar y querer involucrarse sobre todo qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos y por qué y cómo y todo y eso de que ahora nos despertamos bueno nos despertamos porque nos están dando esa oportunidad de despertarnos así que gracias no muchas gracias a ustedes por la invitación hay tres apartados aquí en primer lugar la cuestión impositiva yo disiento en que tengamos una presión de impositiva alta entiendo que calcen como empresario me tenga que decir eso pero también disiento profundamente con elevar los impuestos yo creo que es una ventaja que el Paraguay tiene que conservar y creo como decía Víctor de que tenemos que buscar estrategias para ser particularmente atractivos en este momento con ese capital que busca jugarse de diferentes países por un lado por otro lado hablando de la necesidad de las figuras jóvenes como decían como decíamos las figuras están hay que darles el espacio están los Pedro Aliana están los Santi Peña los Ayllarejo los Carlos Rejala las Katia González el desafío es que los eternos candidatos le brinden en esa oportunidad y para finalizar lo que decía Laura yo soy un convencido de la vida desde su concepción que una verdad biológica soy médico no puedo decir otra cosa y soy un convencido de la necesidad de defender la familia en base a su conformación constitucional papá mamá hijos vamos a triunfar o no en esa lucha yo soy un guerrero y voy a morir en esa batalla pero depende de vos que estás en tu casa que leves tu voz y a sentir a la clase política lo que sentís bueno yo quiero agradecer acá al invitado realmente fue muy interesante como ya sabía que iba a ser y creo que abrió la puerta a más debate posterior que creo que vamos a entendernos muy bien en algún momento me parece fabuloso que haya gente joven con valor con valentía sobre todo también y que tienen sus convicciones y mueren con eso es algo que admiro los políticos que yo admiro son los que tienen su convicción y con eso se quedan y no ponen su bandera al viento a ver qué tal y ese creo que vos sos y te aplaudo y aplaudo a los otros jóvenes que se están uniendo a la política porque necesitamos eso y creo que tengo que darle un minuto más a Víctor y con eso me despido por ahí bien hablábamos de la importancia de las figuras jóvenes en la política el Paraguay necesita del involucramiento de todas las personas yo creo que esta es una cuestión etaria una cuestión de edad ahora ciertamente los jóvenes deben involucrarse pero el involucramiento no significa solamente querer ocupar un cargo involucrarse en la política significa estar interesado en los asuntos públicos tratar de ser mejores ciudadanos ser personas responsables ser personas que no quieran dañar a los demás a través de políticas públicas como los endeudamientos por ejemplo o nuevas medidas que lamentablemente hacen al Estado una suerte de ogro filantrópico así como se hicieron estos campesinos piqueteros por ejemplo eso es hacer política reflexionar construir escribir hablar en las escuelas universidades cooperativas y de luego por qué no aquellas personas que tengan aspiraciones también lo deben hacer desde algún cargo que de luego es para prestar un servicio servir a su prójimo en el concepto de garantizar la constitución y por sobre todas las cosas establecer el orden de la libertad en una república donde realmente no existan ni siervos ni personas que quieran ser opresores de los demás muchas gracias nos vemos la próxima semana ¡Gracias!